Llegó la última fecha de la apertura y por primera vez nos fuimos a 5 juegos en la LLA. Les resumo lo sucedido en la gran final. Yo soy Suki y esta vez LLA al Minuto. La serie entre All Knights e Izurus prometía mucho y la verdad es que no nos defraudó ya que pudimos ver lo mejor de estos equipos en 5 juegos. Ambos equipos dejaron todo para lograr ser campeón, pero finalmente en un juego que por momentos parecía ser para cualquiera, los caballeros fueron más fuertes y ganaron la última partida. El MVP de la serie no podía ser otro más que Plugo, que fue MVP también de toda la temporada. No podría haberse retirado de mejor manera, sin duda se nos va un gran jugador y personalidad de los esports. Acá dejó claro por qué merece ser campeón y se llevó la victoria y la copa por primera vez con Plugo que se va por la puerta grande. Eso es todo por ahora chicos, al clausura.